Ven pa' Sirenis, Sirenis Aqua Games, ven pa'l hotel, vas a pasarla bien Celebramos Corpus Christi en Sirenis Aqua Games Aprovecha el 15% en descuento para toda la familia Del 4 al 7 de junio Alimentos y bebidas incluidos e ilimitados Del 4 al 7 de junio en Sirenis Aqua Games 15% en descuento para toda la familia Corpus Christi en Sirenis Aqua Games Llama ahora al 809-688-6490 extensión 617 Del 4 al 7 de junio en Sirenis Aqua Games Que quita todo lo que quieres, música, playa, piscina, cocteles Número uno de todos los hoteles, tenemos un parque con todos los poderes Slide into the funk, vámonos, deslízate a la diversión Here we go now, en la República Dominicana Sirenis Aqua Games, Punta Cana Sirenis Aqua Games Búscanos en Facebook